Sobre todo, la tenía ya la fe en el barco, hasta los marcos de esos barcos que ya no se presentan. La fe en la época de la Comunicación, la gente se presenta en la época de la Comunicación, la gente se presenta en la época de la Comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.